Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos, hoy solo os quería traer un nuevo trailer gameplay del Division Resurgence, ayer mismo tuvimos la confirmación del Division 3 está en desarrollo ya sabemos que el Resurgence, el juego de móvil, ha sido retrasado y hace unos días en el evento especial de Apple, donde presentaron el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro Max pudieran enseñar un poquito más de lo que va a ser este Division para móviles y hoy os traigo ese, ¿vale? Division Resurgence lleva los juegos de móvil a un nivel completamente nuevo ambientada en una fiel recreación de la ciudad de Nueva York que visitamos por primera vez en Division 1 esta nueva obra con sus gráficos excepcionales y resolución mejorada ofrece una experiencia táctica totalmente mejorada la verdad es que seguramente que os decía, os digo, que no es de móvil y seguramente muchos pensaréis podéis pensar que perfectamente es de PC lo bueno que vamos a poder jugar, pues con teclado, con ratón, con mando incluso en una pantalla girante, o sea que no hay problema diseñado creativa y técnicamente para ofrecer una auténtica experiencia triple A de alto nivel de Division Resurgence en un viaje a los jugadores en un entorno caótico donde deben restablecer el orden recordad que ha sido retrasado para mejorar aún más, no solo el motor sino, digamos, el aprendizaje, la curva de aprendizaje para nuevos acentitos con nuevos tutoriales y misiones de inicio y mucho más y todas las misiones y actividades se podrán disfrutar solo o en equipo e incluye nuestra aclamada actividad PVP-PV tendrá Dark Zone, así como modos PVP competitivos dedicados no os lo perdáis y recordad, apuntaros para recibir recompensas y poderlo probar en la próxima prueba será gratis cuando salga fecha de salida por anunciar, os informaré de todo recordad, si os ha gustado, suscribíosos y darle a like nos vemos en Twitch, en el título de YouTube ahora, no os perdáis The Division Resurgence The Division Resurgence ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!